Me dicen que ya no aguantas, que para donde tu miras brotan recuerdos de mi Y yo que me estoy muriendo, por tu amor estoy sufriendo, tengo que ahogar mis sentidos Ya se ha terminado el tiempo, de volver mi amor lo siento, pero no voy a volver Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó ¿Pa' qué volver? Si el volver es fracasar Para volver a llorar y volver a terminar ¿Pa' qué volver? Si el volver es fracasar Para volver a llorar y volver a terminar Mejor ya no ¿Pa' qué volver? Si el volver es fracasar Para volver a llorar y volver a terminar ¿Pa' qué volver? Si el volver es fracasar Para volver es fracasar Para volver a llorar y volver a terminar Entonces ¿Pa' qué volver? Si el volver es fracasar